Bueno hermanos, muy buenas tardes. En el nombre de Jesús, en esta tarde vamos a presentar un alabanza a Dios, vamos a cantar con mucho amor y que sea para la bendición para todos los que puedan oír, escuchar a través del Facebook y a nivel de todo el Perú puede ser. Vamos a cantar con mucha alegría en esta tarde maravillosa y vamos a cantar. Es una alabanza inspirada por Dios que Dios nos ha dado en esta tarde maravillosa y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a cantar. En la cruz, en la cruz, tú me compraste. En la cruz, en la cruz, en la cruz, y tú me compraste. Y cuando estaba perdido, y cuando estaba perdido, y tú llegaste a mí, y tú llegaste a mí. Y cuando estaba perdido, y cuando estaba perdido, y cuando estaba perdido, y tú llegaste a mí. Y cuando estaba perdido, y tú llegaste a mí. En esta tarde maravillosa, y en esta tarde maravillosa, puedo cantar, podamos cantar, pueblo de Dios, podemos expresarle a Dios. Y puede decir de esta manera. En la cruz, en la cruz, en la cruz, y tú me compraste. Y cuando estaba perdido, y cuando estaba perdido, y tú llegaste a mí, y tú llegaste a mí. Y cuando estaba perdido, y tú llegaste a mí, y Jesucristo amado. En la cruz, en la cruz, y tú llegaste a mí, 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 y tú llegaste a mí. Y tú llegaste a mí, y tú llegaste a mí, le manda tu voz a ir en esta tarde, le manda tu voz a ir a Dios, tú llegaste a mí, cuando no valía, en el día agradable, en el día, en el momento donde tenías que ser salvo, tú llegaste a mí, entregando tu vida en aquella cruz, me hiciste libre de la esclavitud, Padre, tú eres rey de reyes, por eso te expreso, Padre, en la cruz, en la cruz, y tú me compraste, en la cruz, en la cruz, y tú me compraste, Cuando estaba perdido, y cuando estaba perdido, y tú llegaste a mí, y tú llegaste a mí, oh amado Dios Todopoderoso. Y tú llegaste a mí, 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 Oh Señor mi Jesús Y tú llegaste a mí Y tú llegaste a mí Y cuando estaba llorando Y cuando estaba sufriendo Y tú llegaste a mí Y cuando estaba llorando Y cuando estaba sufriendo Muchas gracias le decimos al Señor